Surgió un nuevo canto, una nueva esperanza en nuestro folclor Natayanita y su grupo Amor y Sabor, Muritos Amarcos Para Infa Producciones Que lindo el día cuando amanece, que lindo el día cuando amanece Las flores del campo, vanita florece, las flores del campo, vanita florece Me despierto alegre, porque está bailando, me despierto alegre, porque está bailando Pa' ir a la escuela y seguir estudiando, pa' ir a la escuela y seguir estudiando Siempre con la mejor euforia, la familia Pumatanta Y la familia Chamay Cepacito Con alegría, con alegría y sabor Y con los violines, de Frederic Chamay, por Cotora Nueva La gente en el canto, muchos se padecen La gente en el canto, muchos se padecen Mientras que el gobierno, ellos se enriquecen Mientras que el gobierno, ellos se enriquecen Comprando las joyas, todo de bajada Comprando las joyas, todo de bajada Son los del Congreso, sacan su bajada Son los del Congreso, sacan su bajada Comprando los roles, malgastan la plata Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Comprando los roles, malgastan la plata Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Y en esos teclados, Gilbert Pumatanta Que suene, que suene Con elegancia Baila amigo santo Con esa euforia Luz chamay Y familia Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta Mientras que a los pobres, que jamás nos falta